El segundo bloque del programa, no te muevas del otro lado y seguís participando, tenemos las entradas para el cine para ver cualquiera de las películas que están en cartelera en este momento, pero además las entradas para ver a Maya Montero en noviembre aquí en nuestra provincia. Podés entrar a nuestra página web www.sectorvipsalta.com donde está toda la información del espectáculo actualizada minuto a minuto y además podés ver el programa. Si no viste alguno de los programas, alguna de las notas que hicimos durante los programas que pasaron, podés verla allí en www.sectorvipsalta.com Siguiente nota, tiene que ver con Tito Esperanza, está ahora en combate, estuvo también en el bailando, en varios lugares allí estuvo Agus, nuestra notera, mirá este mano a mano con Tito Esperanza. Valió la pena, no que era necesario para estar contigo amor, no eres una bendición, las horas y la vida de tu ladonera están para vivirlas pero a tu manera, en hora buena, porque valió la pena, valió la pena ¡Muy bien, muy bien, muy contento de estar acá de nuevo en Salta! Así que nada, contento de volver a estar, este Hotel Mentalero de Recuerdos, de las dos obras de teatro así que siempre muy agradecido con toda la gente de Salta. ¡Qué bueno! Bueno, te vimos hace poco, te invitó a Ilem de nuevo, estuviste en la pista bailando, estuviste con Marcelo se vio que no se perdió la química, te invitó a participar nuevamente, ¿qué esperás? ¿Tenés muchas ganas de participar? ¿La gente? Te cuento que sí, seguro, quiero ver la pica ahí entre ustedes de nuevo. Siempre la gana está de esa pica que hay entre nosotros dos, pero nada, ahora están los participantes que están están bien y tienen que terminar ahora el certamen que ya está en las finales, así que veremos el año que viene ¿Qué pasa? Viste, esto es muy cíclico y cambia cada rato la tele, así que esperemos a ver qué pasa el año que viene y por ahora sigo en combate, muy contento, el año que viene también, así que muy contento. Eso te estaba por decir, la risa que no te sacó Tinelli, te tentaste el otro día, fue mundial, te cuento la tentada ¿Te tentaste de un compañero que se cayó? ¿Qué pasó? Los enmascarados, sí, me hicieron tentar demasiado. La primera vez fue uno de los chicos que tenía que buscar una de las bolsas de boxeo y saltaba la pileta creyendo que se iba a quedar estable en una pastilla que flota en el agua, que no pasó. Esa fue la primera vez y después otra vez los enmascarados que le llaman que son gente de la producción, primero se cayó uno y después otro y no podía parar de reírme porque le veía que le brotaba agua de las zapatillas, así que nada, gracioso. Es un vivo ahí, un buen clima de trabajo, unos compañeros, Fierita, Tiago, así que la producción, estoy muy contento. Por suerte nosotros nos tomamos muy en serio, es una cosa que nos tomamos muy en serio nuestros compañeros y nunca nos vamos a mofar. Tito, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué músculo fue el que vino a dar cuenta? Estamos hablando muy seriamente de entrenamiento. ¿El músculo fue? El músculo de la pierna no le anduvo. ¿Cómo no le anduvo? Los músculos de la pierna no le anduvieron y se cayó. ¿La estabilidad? No tiene. Pero la está pasando mal. Pero, perdón. Si viene un alumno y te dice, explícame lo que pasó. Pero aquí para de reírme. Pero, fíjate, vos sos el entrenador número uno del país, yo le digo siempre. Viene un alumno y te dice, quiero hacer noticias más carados, ¿cómo se hace? ¿Qué le decís? Improvisado. Ay, Dios, va a trabajar. Bueno, pobre, me das pena. Bueno, un hombre que se cuida mucho, personal trainer, mucho gimnasio. ¿Cómo te cuidás especialmente con las comidas? ¿Evitás algún tipo de comidas o comes lo que quieras, total después se quema? No, trato de, seis días a la semana me cuido con las comidas. Trato de hacer entre cinco y seis comidas al día y un día libre sí tengo y tengo problemas con el helado. Me gusta mucho el helado. Me gusta mucho el helado. Y el helado, ¿es bueno, es malo? Y mazo, mazo. Mazo para el que se cuida, para el que quiere llegar al verano. Tienen la combinación de grasas con lo dulce, así que es... Pero una vez a la semana estamos bien. Un permitido nos damos, ¿o no? Sí, sí, obvio, sí. Peso a toda la gente del sector VIP, todos los televidentes. Cerramos el programa de hoy. Muchas gracias a todos los mensajes, a toda la gente que nos sigue semana tras semana. Todos los viernes enganchados a la pantalla de Canal 11. A veces un poquito más tarde, otras veces más temprano, pero siempre están ustedes haciéndonos el aguante. Será hasta la semana que viene. Y también aprovecho para decirle a los ganadores que van a estar publicados el día lunes en nuestra página Face. Ahí en el Face podés entrar, sector VIP con puntos intermedios. Allí van a estar los ganadores. Hasta la semana que viene. Como decimos siempre, acordate que en sector VIP nos estamos viendo. Chau. Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Gracias por ver el video.